Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Villanes. Yo interpreto al personaje de Sebas dentro de la película Menéndez. Mi personaje es un ex convicto. Estuvo varios años en la cárcel debido a que se dedica a actividades ilícitas. Conoce ahí a Menéndez, que es un cura que también estuvo recluido por un delito que cometió. Y yo sospecho que mi hija tiene una posesión diabólica. Como sé que Menéndez es mi amigo, nos hicimos amigos en la cárcel, es un cura autorizado por el Vaticano para hacer exorcismos. Me acercó él para pedirle ayuda y sacar ese demonio de mi hija. Y no sabemos si el demonio es verdad o no. Eso es lo divertido y complejo de esta película. Menéndez es una apuesta de un cine, de una coproducción México-España, con un crew mexicano, con un equipo mexicano, con un director español, catalán. Menéndez es una comedia que es, perdón, no es una comedia, es Menéndez es un largometraje que tiene thriller, que tiene terror, que tiene comedia negra, que tiene acción, que tiene suspenso. Es un largometraje especial, de verdad especial y les va a encantar. Yo les prometo que les va a encantar Menéndez. Amigos de Bajo los Reflectores, yo los invito con mucho gusto a que vengan a ver Menéndez del Día del Señor. Les va a encantar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Santiago Alvarado, soy guionista y director de Menéndez parte 1 del Día del Señor. Mirad, es una película que trata sobre exorcismos, pero de una manera distinta. En nuestra película tenemos un sacerdote que tiene un método, un ritual distinto, que es que exorciza violentamente. Entonces, nos va a mantener en intriga de si realmente la persona que hay ahí está poseída o está sufriendo una tortura gratuita por parte de un psicópata. O sea, es la premisa así de Menéndez. Así que es una película muy actoral. Tenemos cuatro personajes así importantes. En esta casa todo ocurre en un interior. Y es muy de teatro. Hay mucho diálogo, mucho estado de secuencia, personajes hablando hasta que llegamos a ese final truculento y violento. Mando un saludo bien grande a toda la gente de Bajo los Reflectores, que están aquí acompañándonos en Menéndez, parte 1 del Día del Señor. Saludos.